Darles la bienvenida a nuestro webinar de la actividad y la innovación en el entorno. Mi nombre es y soy manager de Unicemia para Costa Rica y estoy basada en este país completamente a la orden y a su disposición para lo que necesite. El día de hoy queremos presentar a Paco Brie, que además es un gran placer presentarlo. Paco, quien está ya ahí con nosotros, es doctor en Business Administration por Kingston Business School. Lleva más de 15 años trabajando en multinacionales y empresas de tecnología como Amboto, considerada la mejor startup del mundo en el 2010. Como Sherpa y Winconx, Nictor y cuenta con más de 12 años de experiencia como tutor y mentor, ayudando a centenares de empresas con sus planes y modelos de negocio. Para nosotros es un placer, de verdad, desde Unicemia, tener hoy compartiendo este webinar de creatividad e innovación en entornos exponenciales a Paco. Y sin más los voy a dejar, vamos a estar compartiendo con él aproximadamente una hora. Pueden hacer las preguntas en el chat y las vemos al final. Y sin más, les agradezco que mantengan sus micrófonos en silencio y cualquier cosa estamos por el chat. Gracias. Bienvenido, Paco. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes aquí en Madrid, España. Es un placer estar con todos vosotros. Voy a compartir mi pantalla. Entonces me podéis indicar si veis la presentación bien. Si no la veis bien, me decís. Y voy a utilizar una presentación que tiene más o menos 30 páginas, con lo cual voy a pasar por encima de muchos temas de una forma rápida. Si alguno de los temas les resulta interesante, después podemos profundizar, me pueden enviar algún e-mail y puedo mandar más información. Entonces, por empezar con la presentación, para que veáis un poco también dónde localizarme, soy Paco Brí, es mi nombre artístico. Aparte de estar en el mundo de los negocios y el mundo de la investigación, también soy artista digital. Y todo ese arte digital que realizo lo intento conectar con el mundo del management. Entonces, escribo libros, por ejemplo, donde explico conceptos con arte digital. Hago fotografía propia, original, en sitios donde la gente a lo mejor se disfraza de superhéroes o de cosplayers. Y luego intento explicar esos conceptos. Y voy a utilizar bastantes de estos conceptos para un hilo conductor que voy a seguir, en el cual vamos a intentar entender cómo hemos evolucionado en los últimos 200 años. Desde el management clásico hasta lo que sería el mundo actual, que está caracterizado por la innovación, las tecnologías exponenciales y algunos elementos más. Y voy a intentar ver qué es exactamente lo que tienen que hacer las organizaciones y qué es lo que tienen que hacer las personas para prepararse para este nuevo mundo. Entonces, aquí veis una foto de mi LinkedIn. Y si me queréis contactar, encantado, por supuesto. Y aquí tenéis dos libros sobre los que va a basarse mucho la presentación de hoy, la conferencia. El libro que veis a la izquierda tiene que ver con el impacto que están teniendo las tecnologías exponenciales en la creatividad e innovación empresarial. Y el libro que veis a la derecha son 100 conceptos de innovación empresarial. Pero realmente este libro cuenta todo el management, cuenta el mundo de la innovación empresarial y introduce 100 conceptos que algunos son clásicos y algunos son modernos. Porque lo que me encuentro muchas veces en mis clases en distintas empresas muy conocidas es que los directivos, digamos, senior que tienen una gran experiencia y bagaje profesional, conocen muchos conceptos clásicos, por ejemplo, las cinco fuerzas de Michael Porter o por ejemplo Estel, y no conocen tanto los conceptos muy novedosos que vienen del mundo de la tecnología y de la agilidad. Y también me encuentro, al mismo tiempo, que muchos jóvenes y personas que están haciendo emprendimiento e innovación conocen conceptos nuevos, pero no conocen los antiguos. Y estas personas, pues, pueden conocer conceptos como, por ejemplo, dentro del mundo de la agilidad, conceptos como Scrum, 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 que viene de Mele de Rugby o Kanban. Y entonces, este libro realmente intenta poner en conexión los dos mundos, ¿no? El mundo clásico, management clásico con el mundo moderno, innovación, intraemprendimiento, tecnología exponencial. Voy a pasar de página y en la siguiente página podéis ver lo que ha sido la evolución del management a lo largo de los últimos, casi, digamos, 150 años. Y, bueno, dentro de esas escuelas del management encontramos grandes periodos. Entonces, veis que abajo de todo hay una línea azul oscura y ahí están las escuelas clásicas, los que hayáis estudiado estrategia corporativa o comportamiento organizacional, seguramente os suenan escuelas como el management científico, burocrático o administrativo. Y estas escuelas fueron muy importantes en esa época y marcaron una serie de tendencias que incluso todavía se utilizan hoy, ¿no? No sé si sabíais que, por ejemplo, cuando hacéis un Gantt Chart, un Gantt Chart viene de Henry Gantt. Por ejemplo, cuando hacéis Microsoft Project, normalmente está basado en Gantt Chart y Ganttart viene de una persona que se llama Henry Gantt, que era discípulo de Frederick Taylor, que era el padre de la escuela científica del management. También en esa escuela, por ejemplo, está Henry Ford, que es muy conocido por haber creado una de las empresas más importantes en automoción. Después vais viendo un poco las distintas escuelas que vienen después y veis que están las escuelas humanistas, personas como Maslow, con su pirámide, Abraham Maslow, Magrebor, Herzberg, son personas que tuvieron un impacto muy fuerte porque cambiaron un poco la lógica del pensamiento. Ya no se pensaba tanto en, digamos, management científico, administración y burocracia, y se empezaba a pensar en que las personas tienen un papel fundamental. Y ahí son notorios, por ejemplo, los experimentos de Hawthorne, donde se descubrieron una serie de cosas, como que, por ejemplo, a las personas, a los empleados, les puede motivar mucho más el sentirse bien acogidos en un equipo humano o el sentirse observados, a lo mejor, por expertos. Una serie de motivaciones que no estaban directamente conectadas con simplemente la parte retributiva, con el dinero. Y después vais viendo más escuelas, ¿no? Entonces todas estas escuelas se estudian, tenéis las escuelas cuantitativas, matemáticas, de sistemas, y en los últimos años, más o menos en 1960, surge una corriente de pensamiento muy fuerte que tiene que ver con lo que llamamos en el mundo de las escuelas de negocio el océano rojo. No sé si habéis oído este término y quizá hayáis escuchado el océano azul, Blue Ocean Strategy. Bueno, pues estos dos conceptos son muy importantes porque el Red Ocean Strategy, el océano rojo, lo que plantean es una nueva forma de, digamos, dirigir las organizaciones, las empresas, según la cual lo más importante es competir y ganar. Y ahí, pues, hay distintos autores que han aportado un montón de, digamos, métodos y herramientas que vamos a comentar brevemente para luego ver exactamente hacia dónde estamos en los últimos años y por qué está cambiando todo. También una cosa que suelo contar en mis clases habitualmente en este punto es que la aceleración del cambio realmente es imparable, ¿no? Y según veis aquí, que tenéis una serie de años en la parte horizontal de abajo, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, el índice tan famoso, las empresas que cotizaban en este índice en el año 1958 tenían una esperanza de vida de 61 años. Y, sin embargo, en la actualidad esa esperanza de vida se ha visto reducida a unos 18 años y los expertos consideran que en el 2025, dentro de cinco años, la esperanza de vida de las grandes empresas va a ser quizás hasta 15 años. Esto quiere decir que no... Da igual si eres el banco más grande del mundo o la empresa de energía más grande del mundo o la empresa de telecomunicaciones, si no haces ciertas cosas, puedes desaparecer. Otra forma de ver ese dato es mirar hacia el futuro. Entonces hay algunos pronósticos que dicen que el 40% de las empresas de Poor's 500 en los próximos diez años van a desaparecer. Y eso que estas predicciones no tenían en cuenta cosas como lo que estaba pasando estos días, ¿no? Que es algo así como un cisne negro o un wildcard. Este tema del coronavirus, pues realmente es algo que las probabilidades y el impacto, probabilidades eran muy bajas y el impacto es lentísimo y está cambiando la economía casi hora a hora. Bueno, pues esta vista tiene que ver mucho con el management clásico, pero estamos viendo que las cosas están cambiando y estamos yendo a periodos de muchísima más incertidumbre. Y entonces aquí realmente los métodos están cambiando mucho. ¿Veis? A la izquierda lo que sería un método clásico de análisis estratégico, opciones estratégicas e implementación estratégica. Es como se estudiaba estrategia corporativa hace 20 años. Estaban los mejores libros y lo que te planteaban era que tenías que hacer un muy buen análisis de la parte externa de tu negocio, de la parte interna de tus competencias y capacidades y luego eso te permitía hacer un muy buen dafo, un suotoanálisis, que dirían en inglés, eso te permitía tener unos factores clave de éxito y después tenías que elegir la dirección estratégica. Y ahí es donde el océano rojo tenía mucha fuerza, porque lo que decían hace 20 años los expertos, sobre todo de estrategia y marketing, es que tenías que escoger entre tres áreas. O eras líder en cortes, o te diferenciabas, o te enfocabas. Y eso es una, digamos, una definición, es un concepto que propone Michael Porter, que veréis después en una transparencia. Y es como las empresas realmente funcionaban. Después, ¿qué es lo que pasaba? Pues que tenías que bajar todo ese análisis estratégico y esas opciones estratégicas que veis a la izquierda, las tenías que bajar a unos planes funcionales concretos. Eso te daba unos objetivos para un año y unos objetivos para dos o tres años. En la parte derecha estáis viendo algo diferente, que es como estamos explicando hoy en día el mundo de la estrategia corporativa. Y se ha conectado totalmente con el mundo de la innovación y se ha conectado con el mundo de la agilidad. O sea, que tenemos management, innovación, agilidad. Y entonces, nosotros cuando planteamos ahora cómo hacer o cómo manejar una organización, hablamos mucho de observar y entender la parte externa, la parte interna y también el futuro. No solo el pasado que nos da datos, sino el futuro. Y ahí es donde vamos a ver esto de las tecnologías exponenciales. El área de la innovación es la que mejor trabaja a mirar al futuro. Entonces, tiene muchas herramientas. Desde, digamos, investigación de futuros o herramientas como la hoja de ruta tecnológica o la planificación de escenarios. Después tenemos que crear. Porque una vez que tenemos un buen análisis, queremos crear. Podemos utilizar algo existente o crear algo nuevo. Entonces, podemos utilizar cosas como la innovación abierta, el pensamiento de diseño, que la gente lo conoce como design thinking. Todo el mundo de los modelos de negocio, el intraemprendimiento. Y luego tenemos que ejecutar. Entonces, ahí las personas, el talento, todas esas piezas son fundamentales. Ha entrado la agilidad realmente con mucha fuerza. Muchas organizaciones están cambiando la estructura de forma completa. Están transformando, digamos, las áreas funcionales clásicas. Los departamentos los están cambiando por algo que llaman tribus y squads, que son así como métodos mucho más ágiles de trabajar como casi una startup. Y luego tenemos que gestionar y coordinar todo, ¿no? Bueno, pues este es el gran cambio y estamos evolucionando un poco de lo que hacíamos hace 20 años a lo que hacemos ahora, pero todo sigue teniendo un valor. Porque muchas veces, cuando hablo con directivos senior, ellos tienen un conocimiento y un uso de herramientas para, digamos, entornos de poca incertidumbre que son realmente muy válidos para ciertas cosas. Y los nuevos innovadores emprendedores hacen las cosas de una forma muy rápida y muy ágil, pero el complemento de los dos mundos es muy interesante. Bueno, pues en estos libros yo intento recoger todos estos temas. Y aquí veis la cantidad de métodos y conceptos que hay. Estos son conceptos del mundo de la innovación y del management. Y hay 100 y son los 100 más destacables que he recogido en uno de mis libros, ¿no? Y voy a hablar de algunos de ellos, porque algunos de ellos son para mí tan importantes para la clase de hoy que los voy a mencionar. Entonces, empezando desde el management clásico, pues tenemos las famosas tres estrategias genéricas. Y esto, pues es un concepto promovido por Michael Porter. Y entonces, como comentaba, es que al final tienes que elegir si vas a ser el líder en costes, como el F1, por ejemplo, en empresas de aerolíneas, por ejemplo, podemos pensar en Ryanair o en EasyJet. Podemos diferenciarnos en empresas del mundo de la aviación. Podemos pensar en empresas como British Airways o Lufthansa o nos podemos enfocar. Podemos pensar en montar una empresa que lleve jets privados, aviones pequeñitos, para gente muy rica y que lo haga, por ejemplo, en Alemania nada más. Eso sería un foco dentro de aerolíneas, ¿no? Bueno, pues durante muchos años, estas tres estrategias genéricas, pues, eran un poco el mapa, la hoja de ruta que seguían las organizaciones para decidir. Y lo que se decía hace 20 años es que si intentas hacer todo a la vez, vas a morir. O sea, no es posible que seas líder en costes y que seas diferenciación al mismo tiempo. No puedes manejar algo así como Ryanair y como British Airways al mismo tiempo, porque tienen dos modelos distintos, ¿no? En los últimos años se está rebatiendo un poco esa idea y lo que se está diciendo es que con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de hacer que así resulta casi posible poder moverte en estos dos mundos, ¿no? O tres mundos. Un poquito más tarde, en el año 2005, sobre todo desde INSEAD, que está en Francia, muy cerca de París, en Fontainebleau, y que también visitamos nosotros de vez en cuando, pues, surgió un planteamiento diferente que es el Océano Azul. ¿Qué teníamos? Teníamos el Océano Rojo, competir con una estrategia concreta y llega al Océano Azul. ¿Y qué es el Océano Azul? Pues es intentar encontrar un espacio donde la competencia sea irrelevante porque no hay. En el mundo de, por ejemplo, de la aviación que estábamos comentando, habíamos comentado Ryanair, British Airways y una empresa de jets privados, pues podríamos pensar que un Océano Azul sería el turismo espacial. Y hay algunas empresas y algunos emprendedores que están apostando de forma decidida por entrar allí, por ejemplo, Bill Jean, Richard Branson o, por ejemplo, Elon Musk. Los dos tienen una visión de que eso puede ser posible, pero todavía hay muy pocos jugadores, entonces sigue siendo un Océano Azul. Y el planteamiento del Océano Azul, como veis en la imagen, es encontrar un espacio donde no hay nadie. Pero aquí tienes que ser muy creativo, tienes que ser muy hábil, porque aquí hay elementos que entran en juego, por ejemplo, la estrategia de ser el primero o la estrategia de ser el segundo. Y también entran en juego los niveles de incertidumbre. Entonces hay una serie de, digamos, de estudios, que normalmente vienen de autores muy prestigiosos, de Harvard y este tipo de instituciones, donde ellos empiezan a plantear que si vas a ser el primero y quieres realmente tener un impacto muy fuerte, pues tienes que entender la velocidad a la que crece el mercado, la velocidad a la que crece la tecnología y cómo estás tú de preparado para marcar esa diferencia. Y lo que ocurre muchas veces es que las empresas realmente sufren mucho para ser los primeros. Y hay ejemplos notables. Y yo utilizo en mis clases distintos ejemplos. Empresas, por ejemplo, drones, donde en una carrera, por ser el primero para entrar en un océano azul, distintas organizaciones tuvieron problemas muy serios hasta casi perder el camino. Entonces, bueno, la estrategia del océano azul es un planteamiento que es muy interesante, complementa el océano rojo. Entonces lo que podemos pensar y lo que recomendamos los expertos está un poco apoyado por investigaciones muy profundas, es que hay que hacer las dos cosas. Hay que mover el negocio actual, donde hay una competencia y hay que mover el negocio del futuro, donde estamos intentando encontrar algo interesante. El estudio más fuerte en este sentido pues se hizo desde el Reino Unido con el mundo del retail y lo que encontraron en este estudio, en Granfield University, es que si apuestas por el océano rojo para competir, en cualquier caso va a haber muchos ingresos, mucho negocio para muchos participantes durante mucho tiempo. O sea, que tampoco hay que despreciar el océano a rojo, rojo. Pero realmente la clave es manejar los dos en paralelo. Entonces, bueno, voy a la página 9 y veis que aquí surge un concepto muy concreto que es la ambidestreza. Y la ambidestreza tiene que ver mucho con eso que he explicado, porque la ambidestreza organizacional, que es como jugar con dos raquetas de tenis, una en cada mano, o escribir con un boli en cada mano, o sea, ser ambidiestro, es algo que cada vez se pide más a las organizaciones, que es cómo manejar el ciclo operacional, el ciclo de hoy, el negocio presente, cómo manejar el ciclo de la innovación, el ciclo futuro, el negocio de mañana. Nosotros pasamos, digamos, distintas pruebas y test a empresas conocidas para ver cómo tienen de nivelada la ambidestreza. Podríamos pensar que en un mundo ideal deberían estar al 50% de fuerza, de intensidad. Cuando pasamos estas pruebas, lo que nos encontramos es que muchas veces están muy desequilibradas las organizaciones. Suelen tener el negocio del presente con una fuerza del 90%, 80-90%, y el negocio del futuro con una fuerza del 10%. Y eso en la actualidad es un problema, porque si tienes el ciclo operacional tan fuerte, puede matar el negocio de mañana. Es como, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una organización donde hacemos cajeros automáticos, y es lo que nos da de comer, los cajeros automáticos, ATMs, Automatic Teller Machines, y voy a unas conferencias y escucho que viene el dinero digital, que viene blockchain, que los bitcoins ya han cogido una cuota de mercado muy importante, y le digo a mi organización, a mi jefe, oye, ¿por qué no hacemos un experimento y en vez de hacer tantos cajeros automáticos hacemos productos y servicios que tengan que ver más con blockchain y con bitcoins y demás? Pues si la respuesta de mi organización es, oye, céntrate en el negocio del presente, que no tenemos tiempo, que tenemos mucho trabajo aquí, al final no estamos innovando, no estamos probando cosas nuevas, ¿no? Entonces, un poco el éxito de las organizaciones es cómo manejan las dos piezas, y hay un montón de fuerzas, que voy a mencionar de pasada, que evitan que eso suceda. Entonces, muchas organizaciones tienen un problema con la ambidestreza, y por eso nos piden en muchas ocasiones ayuda y apoyo para ver exactamente qué es lo que tienen que hacer para superar este gran problema que se les presenta. También tiene que ver mucho todo esto con los tres horizontes de McKinsey, ¿no?, que es otro concepto. Entonces, en el caso de McKinsey, la consultora conocidísima, ¿no?, que hace incluso consultoría para gobiernos, ellos planteaban que hay que pensar en tres horizontes, el 1, 2, 3, el 1 sería qué vamos a hacer este año, el 2 sería qué vamos a hacer en 2 o 3 o 4 años, y el 3 sería qué vamos a hacer en 5, 7, 10, 15. Depende mucho del tipo de sector, porque no es lo mismo el sector de la salud, cuando sacas un medicamento que te puede tardar 15 años el ciclo de vida del producto, que pasas todas las pruebas, al sector, por ejemplo, de la telefonía móvil, donde un móvil a lo mejor cada año te han sacado un modelo nuevo y es más rápido. Pero este concepto también está muy relacionado con todo esto, porque las organizaciones que lo hacen bien, que manejan los tres horizontes de crecimiento de forma simultánea y lo hacen porque tienen la ambidestreza bien, digamos, bien equilibrada. Y esto está llevando a muchas empresas a replantearse cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, desde hace, yo diría, unos 10 años, cada vez es justo más en todo tipo de empresas que están apostando por la agilidad. Y la agilidad es algo que se ha hecho toda la vida también, pero en los últimos años es desde el mundo del software que realmente ha entrado a tener un impacto muy fuerte en los equipos de alto rendimiento. Esto, quizá incluso nos podemos remontar a los métodos que utilizaba Toyota con Lean Management, que si habéis estudiado Management seguro que conocéis muy bien. pero en los últimos años las empresas de software han cambiado un poco la metodología que llamaban de Waterfall de cascada en la programación y en la entrega a los clientes a métodos mucho más ágiles, interactivos, y sobre todo están utilizando dos o tres, digamos, metodologías, ¿no? Y entonces, eso lo voy a comentar un poquito en unas transparencias que vienen después. Pero al final, ¿qué nos encontramos? Yo muchas veces cuando me dicen, Francisco, ¿tú cómo resumirías qué es lo que tiene que hacer una organización para ser creativa e innovadora aprovechando la tecnología en estos tiempos, ¿no? Yo siempre les digo, al final hay dos grandes piezas que hoy en día se tienen que manejar. Y una pieza es lo que yo llamo el ADN de la innovación, ¿cómo consigo que una organización tenga en su ADN los rasgos característicos de una organización exitosa? Y entonces, el mejor modelo para explicar esto es el modelo de Betina, que veis aquí, modelo de innovación VVS. Y este modelo de Betina que propuso hace varios años y es una gurú en el mundo de la innovación, plantea que las organizaciones que hacen bien la innovación desde el punto de vista del ADN manejan cinco dimensiones. Y estas cinco dimensiones son la visión y estrategia es una, los estilos de liderazgo son dos, los procesos, la tercera, la cultura es la cuarta y los entornos del trabajo. Entonces, si pensamos un poco en el ejemplo que he puesto antes, si yo planteo en una organización que podríamos hacer productos nuevos, como por ejemplo, en vez de cajeros automáticos de ITMs, podríamos utilizar una nueva solución con computación en la nube, con blockchain, con criptomonedas, si los estilos de liderazgo, por ejemplo, y la cultura de la organización, lo que van a hacer es parar mi creatividad y decirme, céntrate en lo que tienes que hacer para la negocia del presente, no nos moleste, entonces seguramente esa organización no tiene unos buenos rasgos de la innovación en su ADN. Organizaciones que tienen un ADN muy fuerte de la innovación, hay empresas de más de 100 años que lo tienen, por ejemplo, empresas como Philips, empresas como General Electric, empresas como 3M, estas empresas, en su origen los fundadores eran muy innovadores y emprendedores, entonces dejaron unas señas de identidad claras que todavía se mantienen y siguen siendo muy innovadoras y mantienen muy bien estas dimensiones que he mencionado. Pero, ¿qué es la otra cosa que tienen que hacer las organizaciones? Tenemos el ADN y ¿qué es lo otro que tienen que hacer? Bueno, pues lo otro que tienen que hacer es lanzar con éxito productos y servicios al mercado. y eso tiene, digamos, una metodología muy revisada desde los años 60, 70 hasta nuestros días. Hay métodos de innovación que vienen incluso de organizaciones como la NASA que utilizaban métodos muy parecidos a lo que llamaban el State Gate que es fase puerta y en la actualidad, bueno, pues esto se ha refinado y se está haciendo de una manera, digamos, mucho más eficiente. Entonces, para mí, quizá la mejor explicación que he encontrado en la literatura sobre cómo se hace hoy en día es de dos autores, uno se llama Nathan Furt y el otro Jeff Dyer, son de INSEAD, que he mencionado antes con el Océano Azul y Harvard. Y ellos plantean un método según el cual hay como cuatro fases y dentro de las fases hay una serie de metodologías que los emprendedores, los innovadores, las startups están utilizando con mucho éxito. ¿Cuáles son esas cuatro fases? La primera sería lo que llaman ellos el INSIGHT, que es encontrar algo que realmente merece la pena porque está mal resuelto, es una anomalía, es algo que no está bien solucionado y eso es un INSIGHT y para eso necesitamos mucha creatividad para encontrar esos INSIGHT. Después, ¿qué tenemos? Tenemos la segunda fase que es entender muy bien el problema y entonces entender muy bien el problema en los tiempos actuales se hace con una serie de métodos que te permiten ser muy profundo en la parte cuantitativa y cualitativa y utilizas técnicas incluso complementarias al marketing clásico. Puedes utilizar técnicas que incluso vienen de la psicología, la filosofía, la etnografía porque estás intentando ser muy profundo en el entendimiento del problema. Después, ¿cuál es la tercera fase? En la tercera fase estás empezando a proponer soluciones que resuelven ese problema y esas soluciones lo ideal es tener muchas posibles para escoger la mejor. Empresas que hacen muy bien la innovación pueden llegar a generar hasta mil, mil posibles soluciones a un problema y claro, cuando tienes tantas tienes muchas posibilidades de que una de las mil sea muy buena y luego tienes una pieza que ha llegado para quedarse que es el modelo de negocio. Bueno, pues dentro de esa secuencia estos autores que están haciendo muy bien la innovación lo que están consiguiendo es utilizar con mucho éxito a lo largo de ese proceso seis metodologías concretas que es la primera es incubación y creatividad la creatividad es fundamental la segunda es la innovación abierta porque cada vez más las innovaciones son más complejas y hay que hacerlas de forma digamos colaborativa o cooperativa en alianzas estratégicas en ecosistemas complejos la tercera se llama design thinking en castellano sería pensamiento de diseño y bueno al final lo que hacen estas técnicas es poner al cliente usuario en el centro de todo y en inglés estarían dentro de un paraguas que se llaman human center methodologies o techniques que es que ponen al humano en el centro de todo design thinking sería la tercera la cuarta sería la agilidad que he mencionado entonces herramientas como scrum y kanban voy a mencionar ahora en unas transparencias o sea que no hace falta que toméis notas son herramientas que te permiten ser muy ágil que es una de las piezas ahora importantes y luego tenemos dos más una es lean startup y hay muchas más metodologías pero lean startup digamos que ha tenido un éxito bastante importante y lo que buscaría sobre todo es lo que dirían algunos autores es fallar rápido y barato dentro del emprendimiento el MIT por ejemplo diría mejor aprender rápido y bien pero lo que estás intentando es iterar mucho y aprender lo máximo posible y bueno estas metodologías parece que han tenido un gran éxito y están permitiendo a muchas startups llegar con éxito a los mercados lanzar buenos modelos de negocio hay que recordar porque estoy dando muchas piezas muchas herramientas y métodos la innovación se puede dividir en dos grandes áreas una es el ADN de la innovación cómo consigo que tenga unos rasgos mi empresa que me permitan innovar y aquí tenemos visión, estrategia estilos de liderazgo cultura, procesos y entorno del trabajo y la otra gran pieza son las fases y herramientas del proceso y hemos dicho que tenemos un insight un problema una solución entre muchas y un modelo de negocio y dentro de esa secuencia las startups están utilizando una serie de metodologías que voy a mencionar ahora bueno pues por mencionar un poco esas metodologías con más detalle para que saquéis cosas concretas realmente si entendéis este concepto avanzaréis mucho en la creatividad empresarial el pensamiento divergente y convergente casi todos los métodos de innovación hoy en día que hay los mejores y pensar que empresas tan prestigiosas como Google o Adobe tienen sus propios métodos de innovación y emprendimiento Google por ejemplo tiene Sprint Adobe por ejemplo tiene Kickbox todos tienen una lógica muy basada en primero ser muy divergente en la creatividad para entender y proponer un montón de posibilidades y luego ser muy convergente para seleccionar lo mejor y entonces muchos de los métodos actuales en vez de dibujarse con un embudo horizontal como se dibujaba antiguamente ahora se dibujan con un rombo y digamos los sitios más prestigiosos para hacer esto mencionaría IDEO 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 seguramente es la empresa número uno en pensamiento de diseño en design thinking y su forma de hacer tiene que ver mucho con el pensamiento divergente y convergente bueno pues tener esto en cuenta porque realmente cuando aplicáis esta forma de pensar vais a tener unos resultados mucho mejores luego hay otras técnicas que no voy a mencionar hoy porque ya son demasiadas pero por ejemplo pensamiento lateral por ejemplo las técnicas clásicas como el brainstorming la lluvia de ideas como se han ido refinando o sea que de todo esto que yo os cuento si hay algo que os llama la atención más luego me podéis contactar y yo intento ampliaros información pero aquí estamos hablando un poco de creatividad en este momento después tenemos la innovación abierta que es otro método que está teniendo mucho éxito para innovar y emprender innovación abierta al final lo que propone es que no todo el mejor talento puede estar en mi organización empresa es imposible entonces como quiero el talento externo pues tengo que trabajar de una forma abierta entonces lo que intento es conectarme con ecosistemas y esto se ha sofisticado tanto que ahora mismo muchas empresas grandes corporates están acelerando un montón de startups en un ecosistema y por qué hacen eso porque es la única manera de alcanzar esa innovación que de otra manera no la alcanzarían el MIT distinga entre la innovación pequeña y grande la pequeña la llama y pequeña y la grande la llama y grande la pequeña es innovación incremental es una pequeña innovación y la y grande es una innovación disruptiva bueno pues la mejor manera para las corporates de alcanzar la y grande la innovación disruptiva es conectándose con ecosistemas y acelerando startups y aprovechando todo el talento y el movimiento que hay en ese mundo después de la innovación abierta tenemos design thinking que he comentado un poco cómo funciona y lo que mira sobre todo es la actividad tecnológica y la viabilidad comercial y al final utiliza una serie de etapas y esas etapas se aplican y entonces es una herramienta que estamos enseñando en la mayoría de las organizaciones hoy en día porque es algo que realmente te ayuda muy bien a entender al cliente usuario y proponer unas buenas soluciones empaquetadas en modelos de negocio y al final lo que consiguen es satisfacer ese problema desafío reto que tenemos después tenemos estas herramientas que vienen del mundo de la agilidad recordar la secuencia porque he dado la secuencia al principio entonces en la agilidad pues hay dos técnicas que tienen mucho éxito una se llama Scrum que viene del mundo del rugby es melee y con Scrum lo que haríamos es todos los días tener una serie de rutinas para tener todas las vistas la vista de la parte interna de la empresa la vista del cliente la vista de los proyectos intentaríamos dedicar todas las mañanas a lo mejor unos 30 minutos 40 minutos a poner todo en común para hacer una buena organización del trabajo entonces lo que se hacen es sprints al final ves digamos los proyectos entrantes los proyectos en marcha los proyectos que se están terminando ves todos todos los problemas las barreras ves todas las necesidades de recursos y al final después de esas conversaciones entre todos en equipos multidisciplinares lo que se consigue es tener un buen plan para el día para la semana y para el mes y otra cosa que se consigue es que se llama cualquier cliente todos tienen una visión holística de la situación y cualquiera podría responder bien a esa llamada al cliente y eso es algo muy importante porque muchas veces en las empresas grandes hay muchos silos funcionales hay muchas disfunciones y eso funciona mal y otra metodología que tiene que ver con la agilidad es Kanban que es digamos visualizar todas esas técnicas que hemos mencionado del método anterior Scrum pues es visualizarlos hacerlos visibles que no estén en la cabeza entonces se utilizan digamos muchos marcos o incluso paredes completas donde vas volcando toda la información utilizas colores métodos visuales es lo mismo lo podéis ver a lo mejor en una empresa que fabrica aviones en la parte de producción y tienen estos métodos de Kanban en una startup de 10 personas que hacen software al final van a utilizar estas técnicas para coordinarse organizarse y visualizar y aflorar aquello que se tiene que tener en cuenta en la planificación estamos en la página 18 también un poco por seguir los tiempos estamos en la según la hora española 1937 o sea que vamos bien de tiempo y vamos a seguir con dos métodos más que voy a mencionar porque luego vamos a ir a la tecnología Lean Startup pues es un método que al final se plantea mucho el intentar seguir una lógica según la cual voy confirmando constantemente con el cliente y usuario si lo que estoy desarrollando está bien o mal entonces utilizan conceptos como POC Proof of Concept la prueba de concepto o Minimum Viable Product Producto Mínimo Viable ¿Qué serían estos conceptos que estoy mencionando? Pues es que yo antes de llevarle un producto terminado al cliente usuario antes le llevo digamos un producto intermedio con menos funcionalidades peor calidad y lo que intento es confirmar que voy por buen camino entonces lo que le diría es por ejemplo oye este cajero automático que te estoy enseñando en plástico lo ves así te gusta con esta forma estas funcionalidades estos componentes este hardware entonces el feedback me confirmaría que voy en buena dirección y entonces ya pasaría a hacer un producto más avanzado entonces bueno pues son técnicas que funcionan muy bien porque antiguamente muchas veces llevábamos el producto final al cliente y el cliente decía uy no me gusta no lo quiero comprar entonces teníamos que perder un montón de tiempo en resolver esa situación en la actualidad vamos confirmando constantemente interando y luego tenemos modelos de negocio que sería la última pieza que utilizan las startups que es un arte hacer buenos modelos de negocio tiene que ver mucho con tener una capacidad de visión holística en inglés dirían vista de 50.000 pies de altura o de 30.000 pies de altura es ser capaz de ver todos los componentes grandes por ejemplo la industria en los sectores variables macro que yo no puedo influir en ellas como políticas económicas sociológicas y demás y también ver los detalles finos los detalles pequeños como los recursos capacidades los aspectos financieros entonces bueno pues al final modelos de negocio te permite crear entregar y capturar valor y bueno se han hecho toda la vida antes se llamaban más modelos estratégicos ahora modelos de negocio pues se han concretado en una actividad muy específica que los directivos acaban utilizando y haciendo muy bien y tenemos que considerarlo también con el uso de las tecnologías porque muchas veces en los modelos de negocio modernos nos encontramos que al final una de las claves puede ser por ejemplo una plataforma tecnológica para hacer un marketplace por ejemplo entonces tenemos que ver cómo conectamos todo esto que son métodos de estrategia y de comportamiento organizacional con la tecnología y bueno esta tecnología ha llegado para quedarse y ya desde hace muchos años estamos enseñando programas de transformación digital esta transformación digital está provocando que todas las organizaciones se tienen que revisar casi de arriba abajo y tienen que intentar conectar todas las dimensiones que he mencionado antes del ADN recordáis la estrategia los estilos de liderazgo la cultura los procesos y los entornos del trabajo todas esas dimensiones se tienen que conectar con la transformación digital porque la transformación digital no es simplemente poner tecnología va mucho más allá de eso es como te transformas internamente y como te conectas hacia afuera externamente en esos ecosistemas entonces bueno pues es algo que ha llegado entonces hasta este punto hemos visto lo que es el management clásico y cómo se hacían las cosas en los últimos 20 años ¿qué ocurre ahora? ¿qué es lo que está pasando? bueno pues desde hace digamos 6-7 años 8 años hay una revolución tecnológica hay dos estudios que a mí personalmente me gustan mucho uno es de McKinsey del año 2013 mayo donde ellos decían vienen 12 megatendencias tecnológicas que van a cambiar el mundo como lo conocemos hay otro estudio que también utilizo en muchas clases que es de Deloitte de Compiti de Singularity University que es de hace un año es del año pasado donde ellos siguen manteniendo que son 12, 13, 14 tecnologías exponenciales las que están cambiando el mundo como lo conocemos entonces este libro que acabo de publicar se mete directamente en explicar todas estas tecnologías exponenciales que veis aquí algunas son muy concretas tecnológicas por ejemplo Big Data por ejemplo aprendizaje automático y otras son más casi filosóficas por ejemplo el transhumanismo o por ejemplo la la computación la convergencia acelerada serían digamos más amplios bueno pues el directivo de hoy en día tiene que conocer y entender el impacto que van a tener estas tecnologías exponenciales en sus negocios entonces parece que nos estamos viendo forzados a no solo ser creativos e innovadores sino encima saber de tecnología que es un reto inmenso para el humano pero no nos queda otra opción tenemos que entender por lo menos las claves esenciales de por qué esto es tan importante yo les voy a mencionar algunas cosas empezando por la singularidad tecnológica hay un autor que se llama Raymond Carthwell y otro que se llama Peter Diamandis que son los fundadores de Singularity University que quizá conocéis y habéis estudiado allí algún programa y ellos plantean varios conceptos interesantes uno es la singularidad tecnológica y más o menos ellos plantean que en el año 2045 va a ser el momento donde las máquinas van a superar a los humanos en capacidad computacional pero eso es muy relativo porque cuando profundizas en este tema te das cuenta de que los humanos somos extraordinarios haciendo ciertas cosas que son muy difíciles de automatizar por simplificar un poco la explicación de los expertos las máquinas son muy buenas cogiendo datos masivos y haciendo análisis para encontrar patrones y ciertas cosas que pueden ser interesantes para la toma de decisiones y los humanos somos muy buenos tomando pocos datos y utilizando cosas como la creatividad la imaginación la intuición la conexión digamos imprevista conseguimos hacer cosas muy interesantes también para la toma de decisiones y eso al final realmente es interesante porque nos hemos dado cuenta de que las máquinas muy inteligentes y los humanos son bastante complementarios hoy en día en cualquier caso la singularidad tecnológica sigue planteando la idea de que en el año 2045 las máquinas van a ser tan potentes que incluso van a llegar a ser más creativas imaginativas e intuitivas que nosotros entonces aquí hay un debate hay un debate importante entonces en ese debate por ejemplo la universidad de Oxford lo que plantea es que esas máquinas tan increíbles no llegarán antes del 2070 porque lo que plantean estos expertos es que realmente somos tan especiales nuestro cerebro es tan maravilloso tenemos unos 86.000 millones de conexiones neuronales y hacemos más cosas increíbles por el funcionamiento de nuestro cerebro pues ellos lo que dicen estos expertos es que hasta dentro de pues eso unos 50, 60, 70 años no creen que vaya a suceder esa situación y hay algunos incluso que dicen que no va a suceder en ningún caso nunca porque somos diferentes hay otros autores por ejemplo los que están mirando la computación cuántica que lo que dicen es la computación cuántica se aproxima bastante a cómo funciona el cerebro entonces si avanzamos mucho más en la supremacía cuántica que es ese gran impacto cuántico que están trabajando empresas como Google e IBM y con las que hablamos mucho pues es posible que la singularidad tecnológica se acelere es un debate entonces dentro de ese debate yo creo que lo que tenemos que pensar es cómo me afecta a mí y a mi organización mi empresa mi startup y cómo me puedo aprovechar de ese fenómeno de que la tecnología está avanzando tantísimo y lo vamos a ver al final con unas herramientas concretas otro concepto que yo creo que es muy importante que los directivos los hombres y mujeres de las empresas tengan en cuenta es la convergencia acelerada según la cual lo que se plantea es que estas tecnologías exponenciales no funcionan de forma separada sino que están totalmente interrelacionadas entonces seguramente para hacer un vehículo autónomo o un vehículo autónomo volador dentro de 15 o 20 años seguramente vas a necesitar muchas de ellas vas a necesitar la inteligencia artificial el internet de las cosas el big data los materiales avanzados entonces al final los expertos se han dado cuenta de que no puedes ver estas tecnologías de forma independiente las tienes que ver de forma conjunta y eso además provoca un efecto creativo que es muy muy importante provoca lo que llaman la convergencia acelerada que es un sinfín de nuevas oportunidades en la intersección entre distintos aspectos tecnológicos entonces si juntamos por ejemplo neurociencia con materiales avanzados ahí encontramos innovaciones muy interesantes o energía solar y biotecnología entonces bueno la convergencia acelerada lo que plantea realmente es que vamos a un mundo de un montón de oportunidades que jamás hemos visto antes y es donde vamos a encontrar muchos modelos de negocio y por eso Singularity University habla de conceptos como la abundancia y la abundancia para Singularity University es que vamos a tener tal capacidad con estas nuevas tecnologías que realmente todas las personas del planeta en los próximos años deberían poder tener una buena calidad de vida y deberíamos superar todos los grandes retos globales como el hambre la pobreza y demás otra cosa es que esto suceda porque ya sabemos que los humanos somos muy buenos y también somos muy imperfectos y tenemos muchos problemas como la envidia la codicia cosas así pero ese es el concepto es el concepto de la abundancia ¿qué más tenemos? bueno pues tenemos la inteligencia artificial y este es un concepto que está digamos provocando también un montón de debates porque se confunde bastante qué es lo que es la inteligencia artificial hoy en día los medios de comunicación lo plantean de forma que parece que ya ha llegado la singularidad tecnológica y realmente no es así a una máquina la puedes programar para hacer algo muy concreto y ya está pero no te va a hacer otra cosa entonces cuando estamos trabajando con inteligencia artificial lo que nos estamos dando cuenta es de que elementos que están dentro y hay tres grandes áreas conectadas con la inteligencia artificial una es inteligencia artificial aprendizaje automático y aprendizaje profundo y voy a mencionar aprendizaje automático lo que hacemos con el aprendizaje automático es entrenar a las máquinas entonces si yo por ejemplo a una máquina inteligente le enseño unas pocas fotos de gatos y unas pocas fotos de hongos y le doy una foto nueva normalmente va a fallar en adivinar si es un si es un digamos un hongo o es un o es un gato porque tiene pocos datos y tiene que ser entrenada para hacer ese entrenamiento empezamos a darle miles y miles y miles de imágenes y dentro de esas imágenes además intentamos separar en lo que llaman en inteligencia artificial capas una capa puede ser la foto completa y otra capa puede ser un detalle muy específico de la textura de un hongo entonces con todos esos datos al final las máquinas empiezan a predecir mejor si la nueva imagen que están viendo es una cosa o es otra cosa los humanos lo hacen diferente a un niño de 3-4 años le enseñas una foto de un felino y simplemente con esa imagen ya es capaz de más o menos reconocer todos los felinos que vaya a ver y uno puede ser real y otro puede ser de dibujos animados y otro puede ser un peluque y es una máquina es imposible de hacer entonces por eso con la inteligencia artificial lo que nos estamos dando cuenta es de que son interesantísimas para apoyarnos en el uso masivo de datos y ayudarnos a encontrar ciertos patrones que tienen que ver mucho con big data y eso nos puede servir para tomar una mejor decisión pero hoy por hoy el humano es el que realmente tiene que encontrar las cosas creativas las cosas sabrosas que la máquina no va a ser capaz de hacer ese es el punto en el que estamos entonces ese aprendizaje automático pues parece que se está viendo muy reforzado en muchas industrias por ejemplo en el mundo de la salud con enfermedades pues constantemente estamos avanzando una cosa increíble y está provocando que los médicos cada vez sean mejores médicos y bueno ya hemos leído seguramente todos ejemplos en los medios de comunicación que las máquinas inteligentes poco a poco en ciertos juegos de azar o juegos de estrategia como el ajedrez o el go o ciertos juegos poco a poco van superando a los humanos pero todavía les queda mucho recorrido hasta que llegan a estas áreas como la creatividad pura o la intuición o la imaginación pero cada vez nos ayudan más o sea que ahí hay una hay una sinergia muy interesante que voy a mencionar al final que es una de las claves y que va a distinguir a muchas organizaciones el big data todos los estudios que tenemos de big data son exponenciales o sea cada vez estamos utilizando más y más datos y a medida que está llegando el internet de las cosas y las ciudades inteligentes tenemos más datos lo que pasa es que hay dos tipos de datos hay datos estructurados y datos desestructurados con los datos desestructurados es difícil hacer cosas todavía con la tecnología que tenemos entonces tenemos que apoyarnos mucho más en los datos estructurados que es donde la inteligencia artificial va a encontrar patrones interesantes pero sin embargo la explosión de datos se está provocando mucho más en los datos desestructurados y además se está yendo muchos temas como sonido como imagen la gente cada vez más con sus smartphones están grabándose vídeos por ejemplo tenemos tic donde te grabas microvídeos y la gente muy joven está viendo una hora y media de microvídeos y toda esa información es exponencial porque todo el mundo se está volviendo como un productor un creador de contenidos de forma constante y eso además de todo lo que viene del internet de las cosas todas las industrias las fábricas todos los vehículos digamos de automoción de todo tipo todos los elementos todos los electrodomésticos que tengáis en una casa todos los aparatos tecnológicos están empezando a manejar sensores y a enviar y recibir datos entonces el crecimiento es exponencial entonces aquí tenemos una gran oportunidad para conseguir aprovechar mejor no solo los datos estructurados sino también los datos desestructurados que no tienen un orden preconcebido y el internet de las cosas como mencionaba antes bueno pues al final lo que va a provocar es eso que en una ciudad inteligente todo se va a poder manejar en teoría de una forma mucho más eficiente porque todo va a estar conectado y estamos hablando de por ejemplo los edificios que sean inteligentes y que manejen bien todos los temas de aire acondicionado de iluminación las fábricas los transportes entonces a medida que tenemos este interno de las cosas se provoca eso y a nivel de clientes usuarios también se provoca otra cosa que es que nos acercamos mucho más a digamos a poder personalizar al máximo al máximo nivel aquello que el cliente usuario quiera tener y esto ya hay películas de ciencia ficción como Minority Report que ya un poco imaginaban ese mundo donde tú vas hablando y casi la ciudad va hablando con el estilo y te va proponiendo cosas te va proponiendo pues ropa que te pueda encajar perfecta de descuento te lo van proponiendo en tiempo real porque conocen porque tienen todos los datos del internet de las cosas bueno pues ese mundo al final ha llegado entonces en esta digamos sesión hemos visto que en la primera parte los primeros 30-40 minutos hemos visto que hay un mundo clásico del management que ha evolucionado a un mundo de la innovación empresarial donde las empresas tienen que no solo hacer una innovación incremental sino una innovación disruptiva pero en la segunda parte de la sesión estamos viendo que ha llegado la tecnología con tanta fuerza que nos ha obligado a todos los directivos a replantear a qué nivel de conocimiento deberíamos tener pero al mismo tiempo incluso además tenemos que darnos cuenta de que tenemos que cultivar aquellas habilidades que no se van a poder automatizar y voy a dar dos datos en este punto el foro económico mundial plantea que para este año las tres habilidades claves soft que se van a pedir en todas las empresas del mundo son voy a empezar por la tercera la tercera es creatividad la segunda es pensamiento crítico y la primera es resolución de problemas complejos linkedin en el año pasado hasta hace dos meses hizo un análisis de todas las habilidades duras y blandas que se estaban pidiendo en todos los puestos de trabajo del mundo y digamos que en las top tres duras estaban tres tecnológicas blockchain que es una tecnología exponencial que no he mencionado pero lo que estás intentando yo creo que conocéis más o menos lo que estás intentando es hacer una serie de bloques en los cuales organizas unos registros y unas transacciones de una manera que no se puede romper y siempre está hecho descentralizado con el apoyo de digamos todas las audiencias entonces tenemos blockchain como la número uno tenemos computación en la nube como la número dos y luego capacidad de pensamiento analítico avanzado sería la tercera y en las blandas según linkedin tendríamos en la primera creatividad en la segunda tendríamos algo así como colaboración cooperación y en la tercera pues iríamos un poco a ese tipo de habilidades cooperar colaborar innovar de forma abierta entonces claro nos encontramos que tenemos que saber un poco el management clásico porque sigue siendo interesante y válido la innovación empresarial actual porque es según la cual como estamos haciendo y desarrollando los nuevos productos y servicios en las organizaciones y tenemos que entender que la tecnología ha llegado y tenemos que conocerla y también tenemos que mantener esas habilidades que nos distinguen como humanos entonces mi receta final son tres herramientas muy sencillas son yo lo llamo el kit de la creatividad exponencial y es la polimatía los centauros y el efecto médicos entonces empezando por la polimatía ¿qué es eso de la polimatía? hicimos un estudio en Deutro Business School titulado Polímata ¿qué es un polímata? lo hicimos con 3M es una empresa donde tienen un montón de perfiles polímatas utilizamos un marco conceptual donde tenemos dos ejes en el eje horizontal tenemos la cantidad de áreas del conocimiento que conoces y en el vertical la profundidad con que conoces las áreas del conocimiento entonces por ejemplo Leonardo Da Vinci sabía de muchas cosas con mucha profundidad entonces él era un polímata auténtico Yoda que lo menciono muchas veces como una anécdota simpática también es un polímata porque Yoda de Star Wars sabe de muchísimas cosas con muchísima profundidad alguien que sabe de pocas cosas con muchísima profundidad ¿ese quién sería? ese sería un especialista y alguien que sabe de muchas cosas pero con poca profundidad ese señor o señora ¿qué sería? pues ese sería un generalista bueno pues nos hemos dado cuenta los especialistas en innovación empresarial en la actualidad por las tecnologías exponenciales se necesita manejar todos esos perfiles a la vez entonces hay que saber manejar equipos de distintos perfiles polímatas ¿por qué? porque si por ejemplo hay un vehículo autónomo un coche que va solo vais a necesitar expertos en legal expertos en software expertos en automoción expertos en psicología expertos en sociología y cada una de estas personas tienen un perfil distinto que además les cuesta hablar con la otra persona por ejemplo un abogado y un médico hablan digamos con una terminología muy técnica y a veces les cuesta entenderse entre ellos entonces un perfil generalista sería como el pegamento que conecta todas las áreas del conocimiento y un perfil especialista sería aquel que sabe con mucha profundidad y es el que aporta mucho valor porque sabe mucho del área pero claro necesitas un equipo polímata entonces seguramente veremos en los próximos años perfiles de personas que sean expertos en manejar la polimatía algo así como polímata manager o gestor de equipos polímatas entonces esta es una herramienta fundamental y viene claramente digamos potenciada por las tecnologías exponenciales y por la forma de hacer innovación esta es la primera la segunda son los centauros ¿y qué es un centauro? un centauro es una persona un humano que sea capaz de trabajar con una máquina muy inteligente esto viene del mundo del ajedrez y realmente está llegando a las empresas entonces en el mundo del ajedrez no sé si conocéis al jugador Magnus que es el campeón del mundo él estudió la inteligencia artificial de Google con la cual ganaron a una de estas máquinas que jugaban a juegos tipo ajedrez bueno pues él estudió esa inteligencia artificial para potenciarse él como jugador humano y lo que han visto los expertos es que este jugador humano de ajedrez ahora es mejor porque ha estado trabajando con la inteligencia artificial de forma colaborativa ¿no? en el mundo de las empresas ¿cómo va a funcionar? bueno pues las máquinas van a encontrar cosas interesantes en datos masivos con el big data y van a encontrar patrones y demás y los humanos van a ser excelentes moviendo esas innovaciones hasta el mercado y la tercera y la última y ya con esto termino es el efecto Medici y termino con el efecto Medici ahora casi porque el efecto Medici justamente busca lo mismo que la convergencia acelerada el efecto Medici de Lorenzo di Medici busca innovaciones en las intersecciones entre áreas Lorenzo di Medici en el renacimiento conectaba artistas arquitectos científicos pensadores humanistas viajeros soldados y buscaba que hablasen además no solo de trabajo sino también de ocio y que lo pasasen bien y tuviesen una buena comida y bebida para que surgiese la creatividad y esa creatividad se llama efecto Medici bueno pues el efecto Medici ahora más que nunca se está potenciando por aquellas mejores empresas que están entendiendo mejor el mundo actual y es algo que se tiene que potenciar claramente entonces por por concluir un poco la presentación y ser muy puntual que son exactamente las ocho en España el mundo ha cambiado la tecnología está complementando la innovación y el management y tres herramientas que nos ayudarían realmente a sacarle mayor partido a todo esto son las tres que he mencionado y podéis ver la imagen la polimatía equipos polimatas tengo que ser un experto en entender esto los centauros no tengo que tener miedo a trabajar con máquinas de cada diez empleados nueve no van a querer aceptar el cambio y van a tener miedo a la tecnología realmente y tenemos que evitar ese efecto porque la fusión entre máquinas y humanos es lo más potente posible porque somos complementarios hoy por hoy y luego el efecto Medici porque vamos a encontrar innovaciones en las intersecciones sumamente interesantes y esto en la actualidad se ve también con otro concepto que en la actualidad se llama convergencia acelerada pero es muy similar la convergencia acelerada busca innovaciones en las intersecciones entre tecnologías exponenciales que el efecto Medici originalmente se hacía en el renacimiento y es el motivo por el cual en el máster que dirijo vamos a Florencia todos los años a entender el efecto Medici bueno ha sido un verdadero placer espero que me hayáis podido seguir son muchísimos conceptos pero como tenéis la presentación disponible luego nos podéis contactar y podemos intentar aclarar algún tema que no se haya visto bien en cualquier caso ahora hay para una ronda de preguntas y yo con esto termino muchísimas gracias y ha sido un verdadero placer muchas gracias gracias Paco de verdad muy muy interesante me gustaría abrir en este momento un espacio para algunas preguntas estamos justo sobre la hora pero creo que podemos tener cinco minutos más si alguien tiene alguna pregunta puede escribirla en el chat y con muchísimo gusto se la leo a Paco para que nos ayude con ella vamos a ver bueno no veo nada por ahí pero entonces voy a aprovechar no perder la oportunidad yo de hacer un par de preguntas la verdad me parece súper interesante yo he venido trabajando algunas cosas en el área de Design Thinking y uno de los grandes retos que uno se consigue tiene que ver precisamente con todas estas nuevas tecnologías exponenciales es cómo llevamos al ADN de las empresas esos conceptos de creatividad e innovación que las empresas realmente piensen en el valor que genera eso lo saben porque lo piden pero a la hora del negocio en sí a veces da miedo porque implica un cambio en ese ADN de liderazgo y de cultura entonces cómo abordar estos temas para incorporarlos en ese ADN de las empresas estoy escribiendo al mismo tiempo que escucho la pregunta porque también han escrito en el chat y estoy escribiendo la fuente de las habilidades blandas y luego os pasaré el link porque ahí está el link es muy interesante con relación al Design Thinking que lo que he leído en el último año muy pocas digamos organizaciones o expertos están intentando conectar el Design Thinking más allá de una técnica que digamos extiende el marketing clásico e intenta poner al cliente y usuario en el centro de todo y utiliza cosas como la etnografía y demás en el Design Thinking hay un método bastante concreto pero en el último año me he encontrado con una aproximación que me ha resultado muy interesante y tengo la sensación de que va a ser algo que va a ser va a crecer en los próximos meses años y es la siguiente y esto lo he visto potenciado por Deloitte la consultora y yo creo que están vinculados un poco con Singularity University y ellos lo que están planteando es un concepto que llaman Cognitive Design Thinking y lo voy a escribir Cognitive que os puedo pasar un poco la fuente de donde he leído esto Cognitive Design Thinking y os voy a explicar por qué lo veo interesante Cognitive Design Thinking lo que estaría intentando plantear es cómo podemos conectar el Design Thinking con las tecnologías exponenciales sobre todo cómo podemos conectar eso que tiene el Design Thinking que es tan potente que es entender al cliente y usuario con métodos muy humanistas pero aprovechar toda la potencia de la tecnología del Big Data de la aplicación automática y de la inteligencia artificial entonces como es algo incipiente realmente yo cuando voy a organizaciones no veo que nadie lo esté haciendo todavía pero a mí el sentido común lo que me dice es que eso va a acabar pasando va a haber una especie de conexión entre algo así como el Design Thinking y algo así como las tecnologías exponenciales entonces es un área que a mí me interesa particularmente mucho y yo creo que en los próximos meses me voy a dedicar a profundizar mucho en exactamente eso cómo se bajaría a tierra porque una cosa es que tú le digas a un equipo en una empresa vamos a hacer Design Thinking y vamos a utilizar inteligencia artificial y otra cosa es que el equipo lo haga porque el equipo solamente cuando reciba esa instrucción se va a quedar como bloqueado va a decir bueno tenemos que hacer exactamente hablar con algo tipo Alexa o Siri y como si fuese uno del equipo y hacer como no está muy claro cómo es pero yo creo que eso va a llegar y yo creo que va a ser una gran oportunidad y además va a ser un reto porque el dato es que de cada 10 empleados 9 les cuesta cambiar y esto se ha visto desde los telares en el siglo XVIII pues se vio con los cajeros en 1969 cuando tuvieron el primer cajero en la calle en Barclays, Londres Barclays Bank el cajero se estropeaba mucho en la calle entonces los que arreglaban el cajero pues se preguntaban bueno pero ¿qué está pasando con nuestra tecnología? que falla tanto y lo que pasaba es que los empleados estaban metiendo alillos de madera en las ranuras del cajero y estaban echando miel en el teclado y cuando preguntaban ¿por qué hacéis eso? pues ellos decían hombre, porque no queremos que nos quiten el puesto de trabajo ¿no? entonces tenemos el reto por una parte de ver cómo conectamos Design Thinking con Inteligencia Artificial y por otra parte tenemos el reto que es más digamos del ADN de cómo conseguir que las personas no tengan miedo de eso sino que lo vean como complementario o sea que es un área muy interesante Así es muchísimas gracias también voy a investigar sobre eso Sí, te enviaré la información que tengo para que veas dos o tres estudios que lo mencionan y está en el inicio yo creo que es una oportunidad Ok Sí Janina solo que ahí ya usted contestó coloca los datos de habilidades blandas y habilidades duras estos datos según el Foro Mundial Económico de hecho salió el año pasado y para este año salen esas tres y a diferencia que se necesitan para el 2020 correcto y para el 2022 aparece el tema de tecnología ya como excelente De hecho en el 2020 para este año salen esas tres porque yo las menciono como las tres es resolución de problemas complejos pensamiento crítico creatividad cuando pregunto en mis clases cuántos cursos han hecho eso la gente en mis clases todos me dicen que no han hecho prácticamente ningún curso de estas cosas hay varias técnicas para aprender estas habilidades y también hay varias áreas de conocimiento que te harían ser bueno en estas habilidades por ejemplo llegas a hacer un doctorado puramente tu pensamiento físico va a avanzar muchísimo por la misma metodología del doctorado como funciona pero por ejemplo en creatividad pues desde brainstorming pintorming pensamiento lateral pensamiento sistémico tímicas aleatorias entonces hay muchas técnicas que te ayudan con todo esto pero como muy bien dices en el año 2022 el foro económico mundial propone unas habilidades que están creciendo mucho más deprisa que otras entonces la que está en primera posición vuelve a ser un poco algo de lo que hemos hablado porque es algo así como conectar el pensamiento analítico con la innovación la innovación tiene mucho de humanismo y de creatividad la definición que daría el MIT para innovar innovación es cómo llevas una idea desde la incepción al impacto otra segunda definición que es muy corta también y a mí me gusta porque son cortas es cómo convertir algo novedoso en valioso claro en esa secuencia de llevar algo novedoso con éxito al mercado para que sea algo valioso pues ese pensamiento analítico y la innovación pues van a resultar muy interesantes porque en la actualidad estamos utilizando esas dos piezas separadas la parte de datos big data pensamiento analítico pues casi va un poco en ciertas áreas funcionales en las organizaciones y en las áreas de digamos creatividad innovación todavía no se está ampliando tanto entonces yo creo que esa habilidad va a crecer por ese motivo y eso algunos autores lo llaman el centauro centauro equipos centauros es humanos de alto nivel en equipos multidisciplinares de alto rendimiento trabajando con máquinas muy inteligentes y el MIT tiene un concepto que va más allá todavía que se llama la inteligencia colectiva entonces voy a introducir ese tema porque no lo he sacado antes según el MIT esta inteligencia colectiva funciona de la siguiente manera lo que dicen es ningún humano a nivel individual ni ninguna máquina super inteligente a nivel individual serán nunca tan potentes como la unión entre humanos y máquinas de forma colaborativa entonces el MIT está intentando promover la idea de que hagamos innovación y creatividad en redes de innovación donde estén conectados humanos y máquinas inteligentes y hay varios experimentos que han tenido que ver ya con la creatividad donde son experimentos con digamos multitud de personas participando de forma muy activa sin inteligencia artificial pero con muchos humanos por ejemplo para retos creativos y esto lo ha hecho por ejemplo gente como empresas como Red Bull y empresas de este tipo han hecho proyectos donde había creatividad masiva de muchísima gente conectada bueno pues si a eso le conectas la inteligencia artificial Big Data aprendizaje automático aprendizaje profundo computación en la nube computación cuántica y demás el potencial es infinito realmente eso es lo que vamos con la inteligencia acelerada claro una última pregunta de aquí de Janina que dice soy directora de talento humano en Colombia quiero preguntar ¿cómo incentivar la innovación como planes de beneficios o desde el área del talento humano ¿cómo debería incentivarse? ahí digamos en esto os puedo compartir algo de información porque se ha escrito yo incluso en mis libros algo he intentado sintetizar porque esto conecta con dos o tres cosas una conectaría con incentivos que está escrito otra conectaría con métricas y otra conectaría con factores digamos más de motivación y de capital humano entonces lo que sabemos de empresas que tienen el ADN de la innovación muy bien muy fuerte y sobre todo voy a mencionar a 3M que he mencionado para el estudio 3M fue fundada por un intraemprendedor digamos entonces en el ADN de 3M encontraréis siempre que hay una apuesta muy fuerte por la innovación y el emprendimiento el intraemprendimiento entonces ellos hace muchos años y seguro que habéis escuchado esto pero lo vuelvo a mencionar sacaron la idea esta del 80-20 según la cual cualquier empleado en teoría podría dedicar un 20% de su tiempo a actividades que le apasionen que le motiven pero que siempre tengan una conexión con la organización entonces es como que a mí me gusta el arte digital si yo trabajase en 3M pues a lo mejor podría dedicar el viernes completo el 20% el viernes a hacer un proyecto que tuviese que ver con arte digital pero que tuviera alguna conexión con el 3M porque eso es lo que me pediría me pedirían oye haz lo que te gusta pero encuentrale una conexión y el tener que encontrar una conexión es algo que me va a motivar porque es como un desafío intelectual entonces lo voy a intentar mover con un modelo de negocio bueno pues Google digamos que esa técnica y otras las ha incorporado también entonces muchas veces Google y la gente conoce el 80-20 de Google pero no conocen el 80-20 de 3M que es anterior entonces por eso te digo que puede haber unos factores que sean más que tengan que ver con que haya unos incentivos y métricas concretas por ejemplo si en una en el capital humano normalmente una organización tiene una propuesta de un puesto de trabajo y hay un perfil de persona y lo que buscamos es que haya un encaje entonces si buscas un marketing manager por ejemplo pues tienes un perfil del puesto y tienes un perfil de persona que en teoría encajaría en ese puesto y dentro de la política retributiva lo que intentaría es que a esta persona se le retribuya en base que se le evalúa el desempeño se ve que hace bien su trabajo y hay una política retributiva que tiene que tener equidad externa e interna o sea que tiene que ser competitivo externamente y equitativo internamente y dentro de la política retributiva y de la digamos el caso individual de cada persona normalmente pues tendrías unos objetivos que seguramente tendrías una parte de tu sueldo que fuese fijo y tendrías una parte variable como lo diríamos aquí en España entonces esa parte variable a lo mejor un 20% podría estar ligado un objetivo a objetivos de organización completa un objetivo ligado a objetivos de unidad de negocio un objetivo ligado a objetivos de departamento y un objetivo ligado a objetivos individuales entonces yo ese variable que puedo ganar si hago bien mi trabajo y me van a evaluar en el desempeño eso lo podría conectar con innovación digamos en el planteamiento de la organización se podría buscar una fórmula por la cual tú en esa descripción de las evaluaciones del desempeño la política retributiva podrías hacer una conexión con la innovación y la creatividad pero sería importante la métrica medir porque si hay mucha subjetividad y el jefe que va a evaluar no entiende bien la innovación es posible que quiera por ejemplo resultados a muy corto plato y la innovación no funciona así o que quiera muy poco riesgo y la innovación no funciona así entonces a la hora de incorporar estas cosas es interesante hablar con gente muy experta en innovación para que te dé unas pautas y recomendaciones que seguro que conocen y yo en mi caso también puedo ayudar encantado o sea que eso sí yo creo que son prácticas que tienen un impacto claro y las organizaciones cada vez más están buscando ese tipo de cosas excelente muchísimas gracias gracias Janina que ahí veo que escribiste bueno Paco y a todos los que participaron hoy en este webinar de Uniquemia de verdad muchísimas gracias nos pueden seguir en nuestras redes y ahí tendremos más actividades quedamos completamente a la orden y no más que volver a agradecerles a todos y en especial a Paco de pasar esta tarde con nosotros muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras un verdadero placer y ojalá estemos conectados en el futuro en redes sociales y sea parte de vuestro network muchas gracias a todas gracias gracias Gracias.